Buenas noches, buenas noches. Cuando oigan buenas noches, eso, gracias, buenas noches, país mal hecho que sigue cometiendo errores, país de bandidos que le venden al Estado tamales a 30 mil pesos y pechugas de pollo a 40 mil, país que está dejando morir la paz, país que le regala el páramo de Santurbán a los árabes, país... No, no, oye, oye, yo creo que ya suave, o sea, estamos cayendo de nuevo en la fracasomanía, no más. Claro, porque fracasamos otra vez. A ver, y no me parece, o sea, no, Santiago, espérate, mira, en esta nueva etapa se suponía que íbamos a estar un poco más optimistas, esto no es el país de los noventas, es que Colombia está mejor que antes, hay cosas buenas, algunos avances importantes, pero tanta indignación no nos deja verlos, ese es el problema de nosotros también. A ver, sí, qué cosas buenas, como cuál. A ver, fíjate que en mis universos nos va mejor, y también, pues, cosas buenas como... ¿Como qué? ¿Como qué? ¿Como qué? No, 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 es que la señal esté mal, es que a Martín se le acabó la exitomanía, o qué ibas a agregar, que lo bueno es la gente, si lo peor de Colombia es la gente. Sí, pero lo mejor de Colombia es la gente, eso lo sabemos desde hace rato. Eso es paradójicamente cierto, pero volvamos a nuestra visita a Pasto, yo quedé impresionado con Pasto, Pasto, de Pasto nos quedó un bello recuerdo de la interacción con los habitantes de la capital de Nariño, Martín, ¿cómo te sentiste? Los pulsos desde Pasto, me sentí mal, pero ahí salieron, ahí está, los pulsos desde Pasto. Bueno, sigue nuestro periplo, nuestro viaje por la bella Colombia, recibiendo el cariño de la gente, rodeados de ese calor, de esa colombianidad tan contagiosa, de ese amor, y hoy nos ha tocado el amor de la gente de Pasto. Gracias a Pasto, gracias, gracias a todos acá. Estamos buscando y buscando también familiares de Pep Eraso, Pep Eraso es de realidad ahí, ¿conoce usted a Pep Eraso? Yo conozco de pronto a los Eraso, porque ellos vivían como en las cuadras, no sé si son los mismos. ¿En las cuadras? ¿Con los caballos vivían? En un barrio que es acá muy conocido. Ya hay poco Eraso, ¿no? Ya queda que es el último. Y eso que yo no vivo acá, o sea que no hay, no hay Erasos acá. ¿Tú eres de Pasto? No, yo no soy de Pasto, yo soy de carne y hueso. ¿Conoces a Santiago Mó? Pues no, a Santiago, a Santiago, ¿qué? ¡Francisco, eso! ¿Santiago Francisco, quién es? Tú. Yo no sé cómo es tu apellido, pero yo te conozco a ti. Pero, a ver, recordemos. ¿Quién soy yo? Tú eres hermano de Margarita Rosa de Francisco. ¿Ustedes conocen a Martín de Francisco? Martín de Francisco, el presentador, el humorista. No, lo siento, es que casi no veo televisión. Igual. No, no veo televisión. ¿Vocas a la televisión? No. O sea, yo los he visto. Aquí está, les tengo una sorpresa. Él es Martín de Francisco. Mucho gusto. Mucho gusto de no conocerme. O sea, narrador deportivo, presentador. Sí, pero sí. Ha actuado algunas veces con éxito. No, no. Y él es hermano de Margarita Rosa de Francisco. Súper. Te felicito, pero no te conocía. ¿Qué siente al conocerlo? Nada. O sea, gusto. Qué gusto conocerte y ya. Es que yo también soy modelo. O sea, no... ¿Sí? Sí, pues salgo en comerciales y... De champú. O de zapatos. Ok. ¿Ustedes conocen a Jeringa o...? A Jeringa aquí, de Morita. No, lo siento. ¿A qué les huele Santiago? ¿A qué? ¿A rico? Y yo que no tengo un peso. ¿Quién es Santiago Morita? El bello de acá. Ay. ¿Qué me hace sonreír? Y mis noches de desvelo. Y eso que... Que no me ha visto sin ropa. ¿Qué es lo que te llama la atención? Sus labios. Los oídos. Su mirada matadora. O sea, las orejas no, los oídos. Cortachón. O sea, el cuerpo estoy bien. O sea, los oídos. Yunque, martillo, estribo, tímpano. Sí, todo eso, sí. ¿Y el sistema parasimpático mío no te parece...? Porque ese es el que me hace divertir. Ok. Mi cerebro reptiliano le gusta. ¿Cómo te parece en persona Santiago? O sea, ¿te gusta o...? Pues un tipo muy serio se ve, ¿no? Los voy a dejar solos para que puedas hablar tranquilamente de mí. Un poco intimidante, ¿no? Santiago Mori, pero muy bacano el man. Es combinatorio él, es amenazante, es coaccionante. Pues las gafas le ayudan mucho, ¿no? Porque se ve bastante macabro. Al ver a Santiago, ¿qué sentiste? ¿Me siento de mí? Sin miedo. La clase de sentimientos que genero yo son de alguien que no tiene alma. Por eso sos... Mira que Santiago le vendió el alma al diablo ya, a los bancos. Yo, ¿cómo te parezco? Conozco a tu mamá, tu mamá me hizo... En alguna época que estuve en un reinado, tu mamá me hizo el vestido de reina. ¿Estuviste en un reinado? Sí, pero no te voy a contar. ¿En un reinado? Bueno, ¿tú fuiste señorita Nariño en 1979? No te salvaste. En 84. Hubieras dicho. ¿Te gustaría ver a Santiago en calzoncillos? No, no. ¿Tú has comido cuy? Claro, ¿tú no? No, no, no me impresiona mucho ver a ti. No, pero los invitadísimos. ¿Sabes qué me gusta? Ponerle una almohada en la cara y así comérmelo. No, no. Porque me da como cosa... Para costar lo que queda aquí. ¿A vos se parece que Santiago está bueno o cómo? Pues todavía aguanta el polvo, todavía aguanta el polvo. ¿Qué tal es el caldo de raíz de cuy? No, no, no. Un caldo de raíz de cuy, no. No, un caldo... No, no, eso... ¿Eso dónde lo saca? ¿De dónde lo está sacando? De cuy, básicamente. No, pero pues un caldo de raíz... ¿Pero cuál raíz? De la raíz del cuy, de las huevas del cuy. No, eso es otra raíz. No, no, por allá no, por allá no. ¿Usted conoce a Santiago Moure? He leído muchas cosas, pero no... ¿Los libros de Santiago Moure? ¿Ha leído alguno? No, algún poquito yo... ¿Has leído un libro de Santiago que se llama Me Cagué? De la risa, ah, sí, como que sí. Lo lee en el baño. El honorcito me produce que... Como que seguridad que lo tengo cerca. Un libro muy bueno de Santiago que se llama El Desarrollo de las Enfermedades Venéreas en... Le recuerdo el capítulo Gonorrea. Es excelente. Uy, aquí sobre todo hay muchísimo de eso, muchísimo. Unos volúmenes de Me Cagué, por favor, para la señora. Hola, hola, por favor, ven. Me gusta. La miraste con una lascivia de viejo que ve con lascivia todo, un poste, una paloma. Una torcaza. ¿Conoces a Santiago Moure? Sí, sí lo conozco. ¿Cómo te parece? ¿Qué sientes? Hola. Horrible. Yo no me lo imaginaba que era así eso. A mí me interesa lo que tú pienses de mí. Pues, tan iguazo no está, ¿no? No. No, está así. ¿Verdad? No. Eres un calvito sexy. Sí. ¿Tú sabes por qué a las mujeres les gustan los calvos? Porque es lo más parecido a un pene. ¿Sí? Pero sería un pene horrible el tuyo. A él lo descalabraron acá y mira, aparece acá. Sí, mira el prepucio. Es una de las cosas que yo mejor hago es hacer de pene. Mira, así. Uy, sí. Se te rescata, sobre todo por ese papel tan novedoso, ¿no? Que puedes hacer de papel de pene. ¿Te resalta ese glande? Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Para ser glande, está muy glande o muy pequeño? Está muy pequeño. ¿Y ustedes por qué están borrachos? Parecemos, parecemos, pero no. Él está trabado. Sí, ya está trabado. Bueno, lo que viene, el esperado desenlace de la indigestión de Pep y Memo. Nuestro invitado de hoy es libretista, productor y director de cine y televisión, Dago García. Ya, ya viene. Y Martín de Francisco abordó su problema desde la raíz y se fue a visitar a una sexóloga. Y atención, todos de pie. Después de comerciales, Carlos fucking Cerdo Molina se dirigirá al país para un importante anuncio que va a poner patas de marrano arriba. A continuación se dirigirá a los colombianos el candidato por el partido cerdo democrático, doctor Carlos Cerdo Molina. Colombianos, soy cerdo. Habéis presenciado mis esfuerzos para iluminar tanta cabeza hueca con mi sección La Cosa Nostra Política. He trabajado en este proyecto con desinterés, abandonando mi poca fortuna y aún mi tranquilidad. Desde las primeras emisiones de mi mediocre cápsula audiovisual, los televidentes comenzaron a proponer mi nombre para la primera magistratura de esta hijuepuerca patria. En lo personal, yo me sentía muy amargado de que las nuevas generaciones me vieran como alguien engolosinado con el poder. Pero también tengo una responsabilidad con tanto Iguazo que me apoya. Entonces, cuando pongo todo esto en la balanza, se me crea eso que yo llamo la encrucijada del alma. ¡Qué difícil! Pero tengo que ser sincero. La oferta de candidatos que se han presentado dejan mucho que desear. Ni don Coscorrón, ni el que diga Uribe, ni el que diga Uribe y que Pastrana apruebe como perrito faldero. Ni de la calle, ni Fajardo, ni Claudia, ni Robledo, ni Petro, ni mucho menos Timo me llega a las huevas. Compatriotas, tengo el convencimiento de que Colombia se merece un presidente como yo. Quiero refundar la patria porque conmigo es diciendo y haciendo. A mis espaldas solamente está el pensador contemporáneo Santiago Moure y el vulnerable anciano Martín de Francisco. Hoy lanzo mi candidatura a la presidencia de la república. Sin embargo, mis posiciones políticas no se pueden encasillar porque tengo unas vainas de facho y otras de mamerto. De manera que no pertenezco a un partido que me pueda inscribir como candidato. Por eso veo la obligación a presentarme por firmas. El problema es que estoy más pelado que la cabeza de ella, amigo. Carezco de recursos para recoger las 386 mil firmas que se requieren. De manera que mis sabios asesores han propuesto un nuevo mecanismo revolucionario que es el siguiente. Este discurso será subido a YouTube bajo el título numeral cerdo presidente. Cada visualización vamos a considerar como un apoyo a mi candidatura. Si de aquí al 13 de diciembre, fecha límite para la presentación de rúbricas, logramos 386 mil views, me consideraré el candidato presidencial validado por mi pueblo. Compatriotas, en Colombia los presidentes siempre han sido seleccionados a dedo. Quiero ser el primer en ser elegido de manera digital. Gracias, muy amable. Lanzado cerdo como candidato a la presidencia. No puedo permanecer impasible, impertérrito ante esto, sino quiero ser el miembro activo. No, tú eres el jefe de prensa, sin duda. No quiero permanecer en móvil. Qué emoción, ¿no? Se sintió olor a patria. Gracias a todo este pueblo que me ha ayudado para que salgamos de esta eutopía tremenda que tenemos acá. ¿Esta qué? La utopía, eutopía. La utopía es un concepto político. Bueno, ¿ya pensó en su fórmula para la vicepresidencia? Algo así que realmente... ¿Es un pez, un bagre de pronto? No, alguien que está ya... Bagre bien peludo. ...compuesto en el gabinete. Oiga, ¿verdad que la ministra de Educación va a ser Esperanza Gómez? O de salud. O va a ser... o no, o va a ser salud, salud Hernández. Bueno, eso está cocinándose de hasta ahora. Es muy cauto, ¿no? Es una persona muy prudente. Sí, es un animal político, sin duda. Pero, ¿cerdo y el ministro de Educación está sonando el cabo segundo Rosendo Martínez? No, no, eso, eso, mejor dicho, para no ir a entorpecer. O la tenía enterrada, sí. Sí, no, ahorita, ahorita, pues está cocinándose todo esto porque así como se cocinó mi candidatura, pues así quiero cocinar también a todos los que van a estar al lado mío. Sabemos que usted es cauto en la política, pero ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su posición con el proceso de paz? Bueno, la paz llega cuando la barriga está llena. Oigan, qué buena... Lleno de metáforas. No, 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 y además que me parece que es muy certero, es demoledor lo que está diciendo. Sí. Tiene esa jeta untada, embadurnada de razón. Es que hay momentos en que la barriga desocupada hace pensar muchas cosas, muchas travesuras. ¿Quiere renegociar el TLC con Estados Unidos, por ejemplo? No, porque es el... Tener loco a los colombianos no sirve esa vaina. ¿Y eso qué tiene que ver? Ese es el TLC, tener loco a los colombianos. Es... Y el humor, ¿no? Es una persona llena de gracias, llena de gracejos. De desgracias también. De retruca. La desgracia de la mano se funden. Bueno... Bueno, ya cerdo entonces queda en el ruedo, en la marranera política. Comenten de este exabrupto con el hashtag numeral cerdo presidente, sin olvidar, por supuesto, el tradicional hashtag numeral la tele letal. Bueno, y lo que viene ahora, descendamos al mundo de la frivolidad, Martín de Francisco expondrá de forma explícita sus problemas sexuales. Y nuestro invitado, Dago García, ya regresamos con esta porquería inmunda. Bueno, no la tiene fácil cerdo, ¿no? Para conseguir tantos views. Se viene una fuerte campaña en redes para poder lograrlo. Pero bueno, tú que eres un gran influenciador, me imagino que le meterás la ficha con todo, ¿no? Imposible que nos lleguemos. Hay videos con cualquier estupidez que se ven millones de veces. No, pues yo no influencio un culo. Pero bueno, sí, pero... A ver, si tiene algún morbo, alguna gracia, aquí está simplemente cerdo, cuya gracia es no tenerla. Y ni siquiera mostró la chamba que tiene en la barriga. Es una gran gracia. Sí, pero es que 386 mil es un número muy alto. Por eso, algunos recolectores de firmas de Don Coscorrón engañaron a la gente, ¿no? Diciendo que era una cosa de la registraduría o que era por la paz del mundo o por la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero vea, esa es una buena idea. O sea, poner un trino diciendo que vean un video tuyo todo embalado en una grabación. Pero la verdad es que ese es el discurso de cerdo. Y listo, y una firma más. O podríamos invitar a ver un video tuyo en el que hables explícitamente de tus más ocultas prácticas sexuales. Y no, no se trata de un engaño por redes. Eso lo vamos a ver ya en el informe de Martín de Francisco. Con ustedes hoy, Ingrid Gómez. Sexóloga y experta en el tema de la alegría. Ojalá me ayude. Ay, doctora Gómez. Estoy ya cansado de visitar tanto facultativo. ¿Crees que necesito asesoría de imagen? ¿Para qué quieres manejar tu imagen? Empecemos como por eso. Me siento como muy señora. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo cuerpo de Clara López. Y cabeza de Clara López. Cabeza y cráneo. Entonces, ¿qué pasa? Que no me estoy sintiendo bien conmigo misma. Como varón. A pesar de que yo todavía siento gusto por la dama. La mujer es menos visual. Yo creo que tenemos más bien un alto nivel de análisis. Cuando nosotros vemos a un hombre, inmediatamente le hacemos un escáner. Y nos damos una idea en qué trabaja, cuánto gana. ¿Cuánto gano yo? ¿Cuánto gano? Digamos que la ganancia no tiene que ser en dinero como tal. La mujer lo que quiere... Es más bien lo voy a decir como si fuera cavernícola. Como cavernícola mujer, voy a buscar un hombre que me dé un buen territorio, que me dé un sustento, que me dé una buena cueva. Que no sea una hueva. Bueno, hay pobres hombres que de pronto están en su momento en que están sin trabajo. No significa que por eso no van a levantar a una mujer. Que vaya a estorbar a otro lado. Sí, por decirlo como de una manera más suave. Que se vaya a hacer una carga, pero para su madre. Una mujer, para que esté con un hombre que todavía no se ha estetado de mamá, es difícil para ella realmente. Sí, a mí me encanta estar con mi mamá. Mi novia una vez llegó y me había acostado en la mitad de mi papá y mi mamá. Y ella como que sufrió un shock y fue a fumar marihuana a la sala porque realmente no soportó el... Claro, claro. Para que uno pueda vivir más su sexualidad, su erotismo, pues uno tiene que aprender a hacer el amor con uno mismo para después poder hacer el amor con otro. Pues yo veo, por ejemplo, La erótica de vacaciones de la plana, que es una película porno, Valle Cauca. Ok. Y de un amigo tan que hace películas, por una que se llama Sancocho Profundo. Entonces, bueno, yo me veo esas películas y yo pues simplemente me consiento, pero me quedo dormido. Ok. Ni siquiera alcanzo a tener la energía, la fuerza que yo tenía cuando tenía 45 años. Otra cuestión que pasa con los años es que uno empieza a retener más líquidos. Ajá. Y lo más grave no es retener líquidos, además empiezas a retener más sólidos. Pues hay que tener diuréticos, ¿no? Hay que eliminar líquidos. ¿Con qué? Agüita de piña. Sí, sí, sí. Pues ya fui a... Hice el examen de la próstata. El doctor me me quedó por el cúmico. Pues hice el examen y estoy tomando el remedio este. Entonces, ¿qué pasa? Que siento que no estoy... A la mujer le gusta mucho que el hombre tenga una vida interesante. ¿Cómo es mi vida? Por ejemplo, yo un fin de semana me veo 52 partidos de pie. Ok. Mi tiempo es mi tiempo y a mí nadie me lo quite. Mis partidos no me los voy a dejar quitar. Ok. Y la que me los quite, mejor dicho, que se largue para... Así, yo soy así. Ok. Yo soy así de una sola pieza. Lo que lleva a que nos conectemos más con el placer y con el instinto es conectarnos con esa parte física. Agarrar los pies de la pareja y darle cierto masajito. Sí, también puede... Es que mis pies tienen hongos y son molestos. Entonces, ahí como que ve las patas y dice no, y se va. ¿Darnos palma con la palma al pie? En los testículos. No, no, no. Dar este pequeño palmateo de esta manera es un palmateo que... Oye, para, para, para. Bueno, entonces a mí misma. Eso ayuda a aumentar este deseo. Es un buen tip, de verdad. Es un buen tip. No, no, no. Yo soy fan de como el calzoncillo pequeño. Y apretado. No, 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 no. Todo el día con el calzoncillo apretado llegas y como que el pajarraco como que al final del día quiere respirar y está más vivo. Quiere volar, quiere volar. Asiste ya con las piernas entumecidas, con las garras entumecidas. Sí, 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 sí. Pero eso sí afiladas. Ok, ok. Y otra cosa afilada, fíjate, que se me olvidó cortarme las uñas. ¿Están muy largas? No están tan largas. Sí, están, no están cortas, tampoco están tan largas. Pero para hacer cosquillas. Para consentir, pues estar bien, para hacer. A mí me gusta mucho hacer este movimiento. Primero arranco, arranco, un poquito más durito. Y uso así, me da un dedo así. Ok. Y mientras hago la boca así, mira. Ok. Y después remato con una masa de pan de bono. Y la otra, la otra se pone mosca. Pero a volar. Conclusión, hay que ceder un poquito más, negociar, conocer cuáles son esas necesidades de tu pareja a fin de satisfacerlas. Yo no quiero que ya venga porque sí me da pena. Yo aquí manejo todo esto en secreto. En secreto. Mejoro, yo tomo este mejoro, pero no sabemos cómo. Queda en este consultorio, no hay problema. Que empieza el show. Que empieza la mochilanga y que empieza la culiandanga. La culiandanga. Bueno, Martín, en el campo sexual tienes muchas desventajas por las uñas de los pies, pero las uñas de las malos son tu fuerte, ¿no? ¿Lo que viene ahora sabes qué es? Sí, lo que viene es Dago García. Dago García, hermano. Ya regresamos con este programa tan especial. Si hablamos de Darío Armando García Garanados, un exalumno de la Universidad Externado de Colombia, egresado en comunicación social, jamás imaginaríamos que estaríamos frente al rey Midas de la televisión y el cine colombiano. Dago García, nuestro invitado esta noche. Bienvenido. ¡Bravo! ¡Bravo! No, 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 no se esfuerce que ya están copados todos los puestos de coordinador allá, así que no me preocupes. ¿Qué más, hombre, hago? Bien, bien, hombre, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bien, trabajando, pero afortunadamente bien. ¿Despierto desde las 3 de la mañana? Sí, desde las 3 de la mañana. ¿Y con qué necesidad hay? No, no es necesidad, es como una manera de tratar con el insomnio. Lo descubrí hace muchos años, no dormía, me quedaba dando vueltas. En la cama y en un momento de mi vida decidí, bueno, pues en vez de estar dando vueltas en la cama, levantémonos a hacer algo útil. Y desde ahí como que adopté esa costumbre. ¿Desde qué época? ¿Desde que era niño? Como desde una película que vi y que me marcó mucho, unos dobles, rotativos, ¿se acuerdan del cine rotativo? ¿En el Mogador de pronto? No, en el Coppelia. Coppelia. Ese fenómeno de los rotativos era extrañísimo porque se acuerdan que eran dos películas que ponían a andar, andar, no paraban. Sí. Nosotros con una tía íbamos a las diez y media íbamos a misa, salíamos de misa al rotativo, entrábamos a la mitad de una película, nos veíamos esa mitad, veíamos la otra película completa y solamente nos íbamos cuando volvíamos a empatar con la otra mitad. Y en esa película de Santo contra las momias de Guanajuato, a Santo lo enterraban vivo. Y esa imagen se me quedó a mí en la cabeza. Pero es una película erótica. No, 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 las momias de Guanajuato no aguantaban, no, 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 no. Y entonces ahí me entró el miedo de que me fuera a pasar eso, dejé, perdí el sueño y ahí como que después de mucho tiempo empecé como a no dar vueltas en la casa sino a levantarme. ¿Cómo empezaste, cómo fue tu entrada a la televisión, qué pasa antes y para llegar ahí? Sí, nosotros estudiamos comunicación social con un grupo de compañeros dentro de los que estaban el Flaco Solórzano, estaba Juan Carlos Villamizar, Juan Carlos Vázquez, Enrique Carriazo, Álvaro Bayona. Era un grupo como muy inquieto en el esternado y otra gente de otros lados. Y una vez Julio César Luna estaba buscando locaciones para una comedia. Llegó a la casa a ver la locación, el Flaco Solórzano le entregó un cassette con algunos de los trabajos que habíamos hecho, él no escogió la casa, pero como a los 15 días nos llamó para ver si hacíamos una prueba para una comedia que estaba escribiendo Carlos José Reyes. Hicimos tres comedias fracaso tras fracaso. Trabajamos en Punch y uno de los dueños del canal era Enrique Peñalosa. Sí, señor. Y Enrique... ¿Nuestro Quique? Sí, nuestro Quique. ¡Ah, qué tipazo! Eso es un tipazo. El tipo nos llamó y nos dijo, oiga, ustedes son tan malos escribiendo comedia que de pronto le pegan a la telenovela. Y dijo, hagamos una telenovela y escribimos una telenovela, Luis Felipe Salamanca, que era mi socio, Enrique Peñalosa y yo. Enrique Peñalosa escribió una telenovela. Y ocurría en un buzo. Y sobre todo que Peñalosa sin haber estudiado y no era un berraco. ¿Cómo era trabajar con Peñalosa, o sea, en eso, escribiendo guiones? Es un tipo creativo, o sea, es un tipo... Pues uno le ve su vena cómica, ¿no? Claro. Sobre todo ahora se le ve mucho. No, una imaginación, pues de verdad, gigantesca. Un contador de historias. Dago, ¿y qué novela era esa que escribieron con Peñalosa? Esa novela se llamaba Te voy a enseñar a querer. No fregues, un hit fue. Y fue un hit, y además luego la hizo Telemundo y, ¿no? Es una novela que siempre ha funcionado y fue una novela. Te voy a enseñar a no querer a Peñalosa, se llama ahora la novela que estamos viendo, pues. Sí, porque lo de Peñalosa, lástima. ¿Usted monta en bus, Dago? No. Mira que después hicieron una novela que se llamaba El pasado no perdona. Sí. Ustedes. Con Hernando Casanova. Yo solo grababa a Hernando Casanova. Claro. Los pedazos de él. Sí. Monstruo. O sea, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Cómo fue esa etapa? Y fue una novela que tuvo mucho éxito, además. Sí, fue una novela que tuvo éxito y... Y el personaje que hizo él... Generalmente en las teledas colombianas, antes de Pedro el Escamozo y Betty la Fea, los personajes cómicos eran personajes secundarios, pero siempre se robaban el show. Siempre. Yo no sé... Yo soy de los que pienso que en este país la gente, para tratar como con esa realidad tan caótica, escogió dos mecanismos de defensa, que son el olvido y el humor. Y el reírse de sus propias tragedias, eso es típico del colombiano. Y él de por sí tenía una gracia innata, él no necesitaba hacer mucho para... Siendo que también fue un gran actor dramático. No sé si ustedes alcanzaron a ver un... ¿Se acuerdan de que existía el cuento del domingo? Sí, claro. Él hizo un cuento del domingo famoso que se llamó Bola de Sego. Ah, ok. Y él hacía de un tipo bastante... Un tipo nada de comedia, sino un villano. Y era un muy buen actor dramático. Y también era cantante. La otra no era que yo solo grabé un personaje, era Enrique Carriazo en La Guerra de las Rosas. Sí. Es una locura, de verdad, la gente tiene que ver eso. Búsquenlo en YouTube. Carriazo hacía el papel como de un tinterillo, de un abogado, de un hombre muy cachaco. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Y cómo fue trabajar con Enrique Carriazo? Yo no me olvido jamás de eso. Y mira que la gente no lo olvida tampoco. Trabajar con Carriazo siempre es una muy buena experiencia porque el tipo es un... Es el tipo de actor que no solamente va al ser a cumplir, sino que siempre está como trabajando alrededor del personaje, inventando cosas. Es impredecible. Es impredecible. ¿Dago, y eso le gusta al libretista, al escritor, que el actor tome su cuenta, digamos, como una especie de dramaturgia y siga por su lado? ¿O usted es de los que prefieren que sigan a pie juntillas los libretos? Es curioso, pues la televisión se junta desde actores de formación, estilo Enrique Carriazo, estilo Robinson Díaz, estilo Álvaro Bayona, con muchachos que vienen del gimnasio, ¿cierto? Sí. Del gimnasio... Del gimnasio moderno, o mejor, Enrique Avel. ¿Un hermano de una famosa? Exacto. Un paracaidista. Entonces, depende de quién haga los famosos aportes, ¿no? Porque es que cuando un muchacho de gimnasio o fitness empieza a hacer aportes, pues es una cosa, a cuando es Enrique Carriazo el que lo hace. Por ejemplo, Julio Jiménez no permitía, Julio Jiménez no permitía que le movieran una coma, realmente. Sí, como si fuera Shakespeare. Julio Jiménez tenía la famosa tosecita del personaje, era que cuando los actores empezaban a salirse del libreto, en los siguientes libros empezaban a aparecer con una tosecita, que era el primer aviso... Sí, de que iba a morir. Que probablemente, si no se tomaba la medicina, que era volver otra vez al redil del libreto, probablemente moría. ¿Y cuál ha sido el guión más complicado que le haya tocado hacer? Yo hice una novela que se llamó La Saga, Negocio de Familia, que era como una especie de adaptación de la oresteada a televisión, que le fue muy bien. Y como cuando a uno le va bien, uno se confunde más que cuando le va mal. Entonces, el siguiente proyecto se llamó El Baile de la Vida. Y quise hacer lo mismo, pero con Shakespeare. Y esa novela le fue bastante, bastante mal. Haciendo una analogía con el mundo Shakespeareano, ¿cómo la podríamos adaptar a nuestros personajes colombianos? Por ejemplo, en el caso de seguir en la línea de las bionovelas. Por ejemplo, ¿quién sería Ricardo III? Así, un personaje de dimensión nacional. Bueno, metemos en camisa a Don Ceballos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿podríamos decir que el innombrable es un Ricardo III? No sé quién será el innombrable y no quiero saber. O un liar, de pronto. ¿Quién sería él? Por ejemplo, Peña, ¿lo sabes qué vendría a ser? O Peña, ese es mi amigo. No me pongan a hablar de los amigos acá. No, 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 pero hablar bien. Por ejemplo, él podría ser un Enrique V, de pronto. Sí. Y la batalla a King Crow es la inauguración de una nueva línea de tres milenios. No está haciendo mucha falta como hacer historias sobre la política colombiana, digamos. Estamos hablando de esos personajes y haciendo una especie de denuncia también de lo que está pasando. Como que la gente vea y le llegue a la gente que ve telenovelas. Por ejemplo, una novela sobre Reficar. De las zamponadas que ellos hacen. Puede ser una comedia. El país está tan polarizado que... Sucede lo mismo, o creo que va a suceder lo mismo que sucedió con el tema narco. El tema narco en época de Escobar era imposible de tratar. Acuérdese que una vez RTI anunció que iba de pronto a echar a andar el proyecto de la vida de Pablo Escobar. Y al otro día recibieron una amenaza directa de Pablo Escobar. De que se metía con... Tocó dejar pasar 20 años para poder meterse con esos temas. Hay que dejarle pasar un tiempo antes de convertirlo en entretenimiento. Es que convertir las cosas en entretenimiento tiene su grado de responsabilidad. ¿Qué películas colombianas le gustan a Pablo? ¿Las películas colombianas que más le gustan que usted ha visto? Uf, a mí me gustó mucho La Estrategia del Caracol. Buenísimo. Me gustó mucho Cóndores no entierran todos los días. Me gustó mucho La Gente de la Universal. Es excelente. Me gustó una película de Ciro Guerra que se llama Los Viajes del Viento. Ajá. Que es excelente. Una película de Rubén Mendoza que se llama Tierra en la Lengua. Yo creo que se están haciendo muy buenas películas colombianas. Sumas y Restas. Es como un boom ahora. Esa película Sumas y Restas a mí me volvió loco. También las películas de Víctor. La Vendora de Rosas es una locura. La Vendora de Rosas es... Víctor Gaviria es el único director que es capaz de convertir lo... Los hordidos. Los hordidos en poesía. Sí, es cierto. Hablemos de sus películas, Dago. Usted es un rey mides, ¿no? O sea, usted tiene unos éxitos de taquilla permanentes. Sí. ¿Cuál es el secreto? Las películas que hago yo son de personajes comunes y corrientes. Una clase media, no muy pobre, no muy rica. Una clase media que parece ser que se refleja muy bien en la pantalla. Y pues el público grueso del cine es esa clase media. Se identifica. Se identifica. Entonces, creo que hago un cine de fácil identificación para el público. Y un cine muy bien ubicado. Eso es un poco virtud del exhibidor. Yo hago un cine de vacaciones. Ajá. ¿Siempre es el 25 de diciembre? Estoy estrenando en otras épocas, pero siempre como en Semana Santa, Junto. Ok. Época de vacaciones. Y ese tipo de comedias ligeras empatan muy bien con el estado de ánimo que hay en las vacaciones. Digamos, el paseo va a tener más... El paseo... Sí, claro. ¿Va a haber más paseos? En el 2018 estrenamos el paseo de oficina. Ese sería la quinta de la sala. Sí, la quinta es el paseo de oficina, ese paseo donde pasa de todo y al otro día nadie se puede ver con nadie en la oficina. Ya la hice. Y donde son confianzudos con el jefe. La dirigió Mario Rivero. Y donde son confianzudos con el jefe en ese paseo. Y hay un poco de acoso también ahí. Sí. ¿Usted cree que podríamos hacer una película sobre la tele? Lo han intentado varias veces. Yo siempre le digo el cuento al gordo Sayek, a Hernán Sayek, que anda con... Yo creo que, claro que sí. Claro que sí. Y creo que se iban a perder. Porque si todos están perdiendo plata, muchachos. Él piensa en muñequitos. Sí, no, pero nosotros pensamos... De hecho, queríamos hacerle la propuesta aquí en Caliente. No, no, pero eso es una locura. Bueno, Martín lo contratamos. Pero digamos, por ejemplo, producirla. ¿Cómo se contaría esta historia? No sé. Sí, sería algo, por ejemplo, los momentos casi de sobredosis. Los excesos. Los excesos. Los excesos. Los tragos, la rumba. Contarla como unos viejos haciendo reminiscencias y recordando el ayer. Sería un poco melancólica. Sería una tragedia más que una comedia. Pero podría causar risa. Sí. Por aquello de que la tragedia con distancia se vuelve una comedia. Se vuelve una comedia. Sí, es probable. Por ejemplo, sí habría que contratar a Margarita Rosa. Para que ayude, para que jale. Para que jale la película y para que no, para que... Además, cuéntale la verdad. ¿Cómo me ayudó? O sea, ¿cómo me ayudó a lo largo de la televisión? Bueno, vamos con unos personajes de Colombia que seguramente nos han marcado a todos. Y empecemos con la primera, que es... ¿Puedes decir lo primero que hay? Esta gran diva. La diva. La diva de divas. Amparo. Amparo Grisal. ¿Haría una bionovela de ella? Estoy trabajando con ella. Ahorita tenemos en pantalla en teatro, en el Patria. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy bien. Logramos convencer a Amparo. Y no fue muy difícil de que se burlara de ella misma, de que dejara de luchar contra ese bullying, esa agresión que permanente se le hace y que más bien ella tomara el iniciativa y se burlara. ¿Fue difícil convencerla de eso? No, no, ella ya venía un poco con el... como con el... con la intención de hacer algo así. ¿Y vio novela de ella? Habría que esperar, no sé. ¿Y ella haría todos los personajes desde niña o solo se desarrolla? El siguiente personaje. Veamos otro personaje, Fernando Gaitano. Fernando no, Fernando es mi amigo, Fernando es... yo creo que es el... Fernando transformó la historia de las telenovelas, las transformó para siempre. Él, 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 llamo yo paso de... hizo el paso de la telenovela aristocrática a la telenovela burguesa con Fernando. Los ricos trabajan y pueden dejar de ser ricos si trabajan mal y los pobres pueden ser ricos si trabajan bien. En fin, como que le dio una dinámica al... es el único tipo que es capaz de hacer emocionante una junta directiva. Y durar 15 días en una junta directiva y la gente pegada ahí es... Venga, Agui, lo que ocurre ahora con el RCN, digamos, esa falta de competitividad que pueden tener, perjudica, digamos, a la industria. Sí, definitivamente. ¿Ustedes necesitan que haya una puja? Sí, sobre todo porque hay gente que se va de la televisión y no regresa a la televisión abierta. Digamos que cuando ocurren estas cosas que a veces también son cíclicas de que un canal toma mucha diferencia con respecto al otro, hay gente de ese canal que pierde que se va para el otro canal, pero hay gente que se va de la televisión abierta y es muy difícil volver a recuperar ese público. Veamos otro personaje, Diva Yesurum. ¿Qué gran foto? Yo solo veo un caballo, es que no me dejas ver... Ah, ya, ya. Diva Yesurum, ¿cómo cambió Diva? Sí, sí, sí. Yo creo que ella tiene su estilo y ella tiene su manera de hacer su trabajo que le funciona al respecto y es muy televisiva, ¿no? Ella es como que eso, parte de eso es la televisión, ¿no? Ese desarrollo de una particularidad y no digo más. ¿El innombrable? Uy, pero esto es una foto... ¿Con el nombrable? ¿Con el nombrable? ¿Juntos por primera vez? ¿Juntos son...? ¿Quién aguanta más una bionobela? ¿El innombrable o Norberto? Juntos son Dinamita, ¿eh? ¿O los mezclaría? Siguiente, siguiente... No, 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 pero lo que pasa es que él, bueno, en fin... No, pero suéltela, suéltela ya... No, es que ahí estoy viendo que empezamos a centrarnos en terrenos de política y... ¿Pues lo dices por Norberto? Es que era este, Norberto... Y ese tema sí prefiero esquivarlo, ¿no? Sí. No, Norberto está... Y no es un montaje, ¿eh? No, Norberto está... Pues, ¿qué te dijera yo? De rechupete, prácticamente. ¿El innombrable también? No. Yo nunca lo sé, ¿no? Yo creo que resplandece como un sol. Me parece que tiene más esplendor, más resplandor, más brillo, el gran Norberto. Fajardo, ¿le gusta? Bueno. Me gusta mucho Fajardo, lo escucho, parece que tiene claridad, me parece que es un tipo sin mayores compromisos, porque también a veces los políticos son víctimas de la cantidad de compromisos que adquieren a medida que van. Entonces, tipo que me parece que también en su vida pública ha hecho las cosas bien, entonces, es algo que ahora no me gusta. De pronto lo que necesita este país es más un profesor que un político. Yo creo. Vamos a ver a este señor que, pues, siempre se deja ahí, ¿no? Agarra ese trompo en la uña y... No, entonces no... Y defiende como pueda, porque... Estoy en una posición más neutra con respecto a Germán, y lo llamo Germán, precisamente por esa posición que estoy tomando, más neutra. No, y es que te vas a ir hacia lo facho. Yo creo que yo te veo... Hacia lo fashion, lo fashion. Yo, más o menos... Lo fashion de lo fashion. Yo en marzo ya te estoy viendo entregado a la derecha. No, pero qué insinúas, Martín. Yo tengo una especie, yo soy mamermobre. Mamermobre no destiña así de fácil. No, el mamerto no destiña nunca. ¿Nunca? ¿Usted considera mamerto? ¿Alguna vez lo fue? Lo fui, claro. La época de la candelaria, la militancia. Sí, yo tengo mi... O sea, el mamerto nunca muere. Ha estado gran guionista, gran productor de la televisión colombiana, enorme importante en la historia de esa televisión, y con películas del cine muy exitosas. Gracias. No, gracias a ustedes y nada, creo que tengo un yerno que es fanático de... Y creo que es la primera vez que mi hija Juana se va a sentir orgullosa de mí por tener parte de este programa. Entonces, gracias por la oportunidad. ¡Un aplauso! Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, ya lentamente vamos a ir cambiando nuestras fotos repetidas de épocas pasadas y poner a nuestros verdaderos ídolos, nuestros héroes, como Alfredo de Arte, gran maestro, gran cultor de la escatología literaria y de todo tipo. Y, por ejemplo, en casuela de narraciones estrambóticas, en crónicas descomedidas, en repertorio prohibido, logra esa elegancia en la sordidez, en la porquería, en la inundicia. Es magistral. Sí, una elegancia que nosotros no logramos. Y muchísimo menos pep y memo, ¿no? Y lo grave es que ahora, literalmente, se viene toda la seguidilla. ¿Cómo enfrentarán pep y memo sus sendas indigestiones? Veamos. Fríjoles para pep y para mí. Fríjoles con garra y con pezuña casi cruda. ¿Esto alcanza para ustedes dos y yo qué? Usted se jode en todos los sentidos de la estricta palabra. Para usted no hay. Eche para allá, eche para allá. Alguien que ayude a este miserable, que no se pueda agachar a coger las monedas. No, no, no. Y además que... No tiene huesos. No se puede. Este par de huevos les voy a hacer comer mierda. Sí. ¡Arten rápido, que ya vamos a salir al aire! ¿Sabes qué siento, Per? Como que se me prendió la lavadora. Señor coordinador, tenemos tiempo de ir al baño un momentito. ¡Nada de eso! ¡Ya vamos al aire! ¡Ya vamos al aire! Bienvenidos a No Te Lo Puedo Cagar. ¿Qué o qué o le dan los patrocinios? La transmisión de hoy es con el patrocinio de los mercados mercagán, de papel higiénico chiquilín, el que a tu abono le pone fin. Y de indigestar jalea para una señora de posición que produce un mojón bien blandón y te deja cómodo el anón. Me tengo que tapar el micrófono para decir que... Oye, ¿por qué solo tenemos estos patrocinadores? ¿Estos clientes nos vieron cara de baño de cagadero aquí o qué? Esta campaña... Si es una esa bruta, esto es demasiado de mal gusto. No sé a dónde va a ir a parar la televisión ahora. Te agradezco que no volvás a decir nada que tenga que ver con bota porque me hago. Aquí las alineaciones en el arco blandón. En defensa, cogollo, rebollo, cepeda y rico. En el medio campo con mierdaza y aguado. Adelante, troncoso, popó y el japonés, cagagua. Sin duda alguna, el técnico en la cancha ha puesto una alineación de alcantarilla. Atención que lleva la pelota, cepeda, cepeda para aguado. Aguado para rebollo, rebollo, rebollo le entrega cagagua. ¿Qué te pasa, vos? Me toca echarle reversa a este trasatlántico que me está desgarrando. ¿Qué es esto? ¿Una transmisión a la inglesa? ¡Hablen! Quisiera que viniera un cirujano para que me cogiera puntos en el ano. Las pelotas de cepeda, cepeda para rebollo, rebollo para popó, popó para cagagua. Se apoya en aguado. Pero qué gran cagada se ha pegado aguado. O debo decir rebollo, espérate lo tranco. ¡Ah! Cepeda se apoya en rico, rico recula. Tanto que entra a invadir la zona de popó. Popó descarga toda su artillería sobre el gran cagagua. Pero, ¿qué es lo que pasa adelante o atrás? ¿Qué es lo que está pasando? Me cagué. ¿De susto? No me cagué ahora, Quique. ¿Qué dije? Me cagué. A este momento me defecqué. Narre usted, viejo, hijueputa. Corta la transmisión. Que no se puede. Adelante, narre. Rebollo encuentra finalmente la salida por el andar y el central. El micrófono de mi cuñado quedó abierto. Le doy gracias a mi diosito por esta cagada que me estoy pegando. Esto es mucho aguacero en mierda al que le va a caer al río Bogotá. Corta el sonido. Mi cuñado tiene el ojete abierto, no se lo cierres nadie. ¡El sonido, idiota! Logré salvar el calzoncillo camaro. Eso no es sino dejarlo en blanqueador cinco minutos y le sale toda esa sanguasa de miércoles. Estás al aire, aguantá. Aguantá. La cagaste, viejo marica. ¡Qué lindo! Es refrescante realmente. Sí, realmente esto está oxigenando nuestras almas, nuestra felicidad. ¿Tú quieres invitar a una película? Una tremenda película de Rubén Mendoza. Señorita María, es conmovedora. Por favor, veanla. Bueno, eso fue todo por hoy.